Yuca, solo yuca cocida, se acabó hasta el arroz, solo hay es agua helada Pero aún estamos con la fe y la espera, que todo sea normal en la vida Y se arregle otra vez, saben lo que quiero y les imploro Que seamos mejores en la vida, saben lo que quiero y les imploro Que seamos mejores en la vida Mátame, mátame cucaño, ya que el arroz no pudo Y recuerda, quédate en casa Tengamos fe, tengamos fe, que el Dios Todopoderoso nos abandona Y que reine la unión en cada familia, la esperanza y la armonía por siempre ¿Qué dice? Ya me duelen los brazos Es de tanto estirarme, ya ni el peto se ve La suegra vive cerca, con su genio en la misma Vaya, no quiero coger Le mostré a mi vecino Mi nevera vacía Él me animó y me dijo Que no me desespere Me regaló una libra de queso Guiño verde con frijol A tu hermano debes ayudar Jesucristo lo dijo Otra vez, yuca Yuca Solo yuca cocida Se acabó hasta el arroz Solo hay agua helada Pero aún estamos Con la fe ya la espera Que todo sea normal en la vida Y se arregle otra vez Saben lo que quiero y les imploro Que seamos mejores en la vida Saben lo que quiero y les imploro Que seamos mejores en la vida Y con el amor de siempre A Vanessa Churlinis Chavia Y la encantadora Danica Y para todos mis camiecitas Con mucho gusto Y por favor Quédate en casa